qué tal amigos aquí tenemos un toyota yaris 2020 es el toyota yaris s que trae todo led no son lupas son reflectores estos dos son de baja desde alta trae neblineros en la niebla este lo que vamos a hacer es hacer un retrofit pero no sobre estos faros se van a guardar se compraron faros de la versión normal la versión core que trae halógeno ya los tenemos abiertos pero sobre eso vamos a montar las lupas de nhk estas lupas nhk las única las que traen láser en baja y en alta las únicas entonces estas son las más potentes que vamos a instalar no sobre estos faros sino sobre unos faros de la versión corte y vamos a ver brevemente cuánto ilumina aquí está más estamos como un metro de la pared está más como referencia está marcando si yo no me da la baja vamos a ver 10 ahí es por 10 10.000 lux a un metro aproximadamente si buscamos el punto céntrico hay marca si como 10.000 porque abajo tiene por 10 entonces aproximadamente 10.000 lux en la baja también tenemos la alta en alta iguales led entonces tenemos en la alta pues si se eleva 15.000 más o menos 16 es el tercer led que está aquí entonces vamos a a ver cómo cambia obviamente estos faros se compraron faros nuevos para no modificar estos y estos guardarlos y vamos a ver en el siguiente vídeo cómo queda finalmente y al final una prueba en carretera un vídeo corto de las conexiones al final tuve que utilizar este dos relay uno para las altas y otro para las bajas porque de aquí pues nada más hay un hay un positivo para las bajas y un positivo para el DRL y para la alta este lo que hace es nada más cortar la señal de negativo cuando en un carro normalmente como Nissan cualquier otro utiliza un positivo entonces igual por la corriente misma como base foco de halógeno no quise cargar toda la línea entonces tiene un arnés hacia las altas y un arnés de las bajas entonces quedaron aquí de aquí saqué las líneas esta es la baja esta es la alta este conector es 9005 y esta es la baja este conector es H11 entonces ya de aquí tengo mis dos líneas la baja y esta es alta y las mando para acá también entonces al final de cuentas baja y alta y aquí también saqué esta es la señal esta señal la saqué son cuatro líneas para la tira de LED y mi señal negativa de la alta cuando se activa y pues así quedó en control eléctrico ya nada más voy a montar los faros voy a alinear y voy a empezar a a pegar ya tenemos instaladas las lupas billet y láser de NHK en las bajas estos son los faros de de Toyota Yaris versión core tenemos que la versión básica esto es un Toyota Yaris 2021 Yaris S viene con LED integrados por lo cual pues decidimos se decidió que se guardaron los faros y se compraron una versión un faro de la versión básica como hemos armado esto bueno hemos instalado dos relay dos arneses uno para las altas y otro para las bajas y hemos sacado las conexiones hacia la baja y hacia la alta ahorita no tenemos activa la alta de la lupa más que la alta del halógeno vamos a salir a ver que tal ilumina aquí está la iluminación de las puras bajas no traemos altas ahorita conectadas de las lupas nomás las altas de los halógenos todavía puede subir un poco más ya que estamos checando la alineación la altura de la baja todavía le falta un poquito más subir la baja porque todavía llega un poquito pasado de la fascia estos NHK bilet y láser de consumen 60 watts en bajas y 65 en alta este trae láser en baja esa es la principal diferencia no sé si se dan cuenta todavía se puede subir un poquito más la altura y en el próximo video veremos el el acabado final de estos barros y